Este miércoles 11 de octubre de 2023, la Universidad Nacional de Loja, UNL, y el municipio de Loja firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para facilitar las actividades académicas, investigativas y de vinculación con la sociedad, otorgando oportunidades a los estudiantes para que se desempeñen en el ámbito laboral a través de prácticas pre-profesionales. La universidad en este momento cuenta con 47 carreras en diferentes campos del conocimiento, desde carreras de índole social, carreras productivas, carreras de la salud, carreras educativas, carreras de la energía y también queremos aprovechar esa oportunidad para que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes de los últimos años puedan también hacer prácticas pre-profesionales en algún espacio dentro del gobierno autónomo y así mismo puedan contribuir primero a su formación y también contribuir al desarrollo, ¿no es cierto?, del cantón. Entonces también en este momento estamos con alrededor de 15 mil estudiantes en la universidad y de ellos, muchos de ellos podrían participar en las prácticas aquí en este espacio de desarrollo del cantón. Así también Nicolai Aguirre, rector de la Universidad Nacional de Loja, indicó que la firma del convenio es muy importante, ya que les permitirá aportar con investigación y otras actividades en el municipio. La universidad en este momento cuenta con una oferta académica importante, tanto de grado y posgrado. También hemos generado muchos aspectos relacionados con el tema de la investigación, de la generación de conocimientos. Nosotros estamos en este momento con siete centros de investigación, que uno de los objetivos principales de estos espacios de investigación es justamente generar una base de conocimientos, de información, de datos, para que gobiernos autónomos descentralizados, la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto?, pueda usar esta información, pueda usar este conocimiento y pueda tomar decisiones, pueda generar desarrollo. Por su parte, el alcalde de Loja, Franco Quesada, indicó que la meta del municipio es contribuir al crecimiento óptimo de los profesionales del cantón, por lo que es muy importante la colaboración y aporte de los estudiantes universitarios. La firma de este convenio es el punto de partida para el diálogo sincero, abierto, participativo e inclusivo entre todas las instituciones que busca potenciar y formar profesionales de gran jerarquía, de gran valía, ya que el objetivo fundamental es unir esfuerzo y brindar las facilidades necesarias para la realización de actividades académicas, de investigación y vinculación con nuestra sociedad. Además, este tipo de vinculación va a permitir fortalecer la labor de las dos entidades a fin de contribuir al desarrollo de nuestro cantón Loja. Para La Minga TV, informó Edwin Morocho.